¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo lo que es el teclado biodegradable con procesador Intel y Windows 10. Vamos con el intro y comenzamos. Gracias a la minitualización del hardware y al ingeniero de las personas, se consiguen cosas verdaderamente asombrosas. Pentafone, una empresa londidense, planea empezar a vender en breve un teclado biodegradable que puede ejecutar Windows 10. Este teclado comercializado bajo la marca de Abacus Space, está pensado para que todo el mundo pueda acceder a internet. Pentafone destaca que Abacus pretende ser el ordenador más asequible del mundo. Físicamente, lo que vemos es un teclado de oficina convencional con un Toxpad en un lado. Se parece bastante a muchos teclados Bluetooth del mercado. Lo interesante, está debajo de la superficie ya que esconde un procesador de Intel de cuatro núcleos. Johan San Li, cofundador de Pentafone destaca sobre Abacus que considera al planeta como uno de sus principales beneficiarios. El motivo de esto es que la carcasa está fabricada en un material que es biodegradable. Además, se destaca que los componentes interiores del teclado estén diseñados para ser reparables o recicables. Los desarrolladores de este sistema embebido en un teclado destaca que el consumo es de 31 kW por año, prácticamente lo mismo que una bombilla. Esto es posible gracias a que utiliza un procesador Inter Atom X5 Z350, un procesador de cuatro núcleos lanzado en 2016 y que tienen un TDP de tan solo 2W. Dicho procesador trabaja a una frecuencia de 1.44 GHz y en modo voz puede llegar a 1.84 GHz. Uno puede pensar que este procesador no es gran cosa si lo comparamos con cualquier Intel Core i3. La realidad es que es un muy buen procesador que para ofimática simple, estudiar o multimedia es más que suficiente. Este sistema se acompañará por configuraciones de memoria RAM LPDDR3 de 2GB, 4GB y 8GB con frecuencias de 1.86 GHz y en configuración dual-channel. Sobre el almacenamiento tiene opción de memoria en EMMC entre 16 a 128 GB. Cuenta además con un lector de tarjeta microSD que soporta memoria hasta de 512 GB. Un sistema muy completo para el día a día. No es un dispositivo que podamos exigirle muchas cosas. Es una solución que acerca de la informática a todos sus usuarios. Ya no es necesario tener un aparatosator de ordenador en la que hemos invertido mucho dinero. Por muy buen poquito tenemos todo lo que necesitamos. Este sistema cuenta con conectividad WiFi 5 y Bluetooth 4.2 que está genial. Además nos ofrece una salida de video HDMI 2.0 que soporta 4K 30 frames por segundo. Respecto al resto de conectividad cuenta con USB 3.0 OTG X1, 2 USB 2.0, un puerto Gigabit Ethernet y el puerto USB C. Para ser un sistema económico que aparte de los 150 dólares, la verdad es que no está nada mal. Este sistema es lo que cuenta con más RAM y más almacenamiento. más caro será este equipo. Las partes más interesantes es que es fácilmente reparable a la carcasa biodegradable. Bueno esto fue todo para el video que te ha gustado. Suscríbete, dale like, para suscribirse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Gracias.